Una joven estudiante falleció de un paro cardíaco que habría sido provocado por una sobredosis de pastillas para bajar de peso. Este lamentable hecho ocurrió en Babaoyo, capital de la provincia de Los Ríos. A sus 20 años, Yulexi Gordillo Pulesio era conocida como una joven alegre y buena hija. Así lo mencionaban quienes asistieron a su velatorio en la ciudad de Babaoyo. La joven falleció en el hospital Martín y Casa, hasta donde fue llevada por los problemas de salud que le ocasionó la ingesta exagerada de pastillas para bajar de peso. Hubo la ingesta de 60 tabletas para reducción de peso. Eso obviamente generó que todo el metabolismo de la paciente se viera afectado, tanto así que la musculatura, finalmente la cardíaca, pues terminar en una parálisis, un espasmo y finalmente un paro. Familiares y amigos de la joven estudiante de psicología clínica de la UTV se mostraron sorprendidos y creen que el fatal desenlace fue producto del desconocimiento. Sí me conmocionó bastante porque ella no es de esa personalidad más que todo, no es de tomar esas acciones. No, mire lo que es la juventud ahora, que buscan adelgazar y parece que a esas pastillas le hicieron daño. Y esa es la causante de la muerte, porque estaban tomando pastillas para adelgazar. Con gratos recuerdos se despidieron de Yuli, como la llamaban con cariño, esperando que esto no le suceda a otras mujeres en su intención de mejorar su apariencia física. Desde Los Ríos informó Odette Camacho.